Si eso no resbala, le va a pegar desde los 12 Cristiano Gol Gol Del Madrid Cristiano Ronaldo 1-1 Lo merecía el Madrid porque el juego de la Juventus perdió continuidad Cuidado que no se pierda otra cosa por allí Al medio Si, lo desplazó o vio como se desplazaba Bufón y lo notó muy ansioso allí Y por eso la ejecución sobre el centro Inmediatamente sabe que lo engañaron, lo engañó Cristiano Ronaldo